Gran Caravan representa más espacio y posibilidades. Quédate con nosotros en Car One Semi Nuevos y conoce los detalles de esta camioneta de Dodge, una Gran Caravan versión SE modelo 2018, la cual tiene una suspensión McPherson, mientras que la trasera es Twist Beam. Su multipremiado motor Pentastar de 3.6 litros te brindará una gran potencia. La transmisión es automática de 6 velocidades con modo manual AutoSteak. El versátil diseño y confort de los asientos de tela de esta Dodge harán de cada uno de tus viajes experiencias placenteras. Para tu diversión cuentas con radio AMFM, lector de CD, MP3 y entrada auxiliar, así como 4 bocinas para que escuches tu música a todo volumen. Los controles en el volante te permitirán tener la vista en el camino. Tendrás mecanismos para apoyarte durante tu conducción, tales como control de estabilidad de remolque, electrónico de estabilidad y frenos de disco en las 4 ruedas con ABS. ¡No esperes más! Dale a tu familia la camioneta que merecen. Ven por ella a Caravan Kia Semi Nuevos Linda Vista. Espera, antes de que te vayas dale click al botón de suscribir y síguenos en nuestras redes sociales para que seas de los primeros en enterarte de las novedades de nuestros autos y las promociones que tenemos para ti en Caravan Group.